Mi visita de hoy era informar de que Villa Martín ya tiene resoluciones firmes de subvenciones que ponen en marcha la Consejería de Turismo que dirige Juan Marín. Son subvenciones, como bien ha dicho él, en materia de turismo. Una es como la que llamamos la de Pazcul. Esta línea de subvenciones en materia turística lo que viene es a fomentar la accesibilidad universal y la puesta en valor turística del patrimonio cultural, no solo de Villa Martín, que es el caso que nos ocupa en este momento, sino de los municipios de interior. Son ocho ayuntamientos los que han podido acceder a esta línea de Pazcul y entre uno de ellos ha sido Villa Martín. También la cuantía son unos 59.800 euros, casi el 100% de lo que daba la partida, que eran unos 60.000 euros por municipio que pudiera acceder a la misma. Y en esta ocasión esta entidad local, este ayuntamiento, presentó un proyecto para la reforma integral del edificio museo municipal. También venía diciendo Juan Luis que la colaboración es mucha con este municipio y con la Sierra de Cádiz, porque estamos inmersos en esa IT, que muy pronto ya tenemos la primera parte de esa IT, que era la señalización unificada de todos los municipios de la Sierra de Cádiz. Ya hay algunos municipios que la están terminando y esperemos que en breve esos 19 municipios puedan contar con esa imagen unificada de nuestra Sierra de Cádiz.